Brother, pues se han quedado un palomazo y hoy también te hace otro. Así es, venimos acá acompañando a los amigos de Kiki, a Thier, con el ritmo peligroso, super chida banda, increíbles músicos y hoy pues también. No, y con los Kiki, ¿no? ¿Y cómo te sientes? ¿Con cuál vas a tocar ahora? Vamos a tocarte rola, está bien Pascual, toca... Ajá, ahí están saliendo. Hay una de las nuevecitas y un par más. Poca madre. Pues parece que de cierta forma el panteón siempre está aquí presente, ¿no? Sí, aunque no queramos. Pues felicidades, carnal. Gracias, Charita. Ah, bueno, aprovechando, pues se van a presentar juntos, ¿no? Sí, el 2 de junio en el Palacio de los Deportes, la presentación del disco de panteón. Vamos a tener la suerte de que estén los Kiki. Nosotros que ahora hemos hecho bastantes cosas juntos, hemos hecho una amistad muy chida hace un par de años para acá. Viene una participación de ellos en el disco de panteón, hay muchísimas cosas que estamos planeando siempre. Pues ahí estará la fiesta para ese día. Suerte, carnal. Gracias, Charita.